Buenos días, tardes, noches mis héroes, seguimos con Undertale, en el episodio anterior estuvimos investigando la caverna esta, también fuimos atacados por Undyne, me parece que fue una o dos veces, no me acuerdo ya, también fuimos con Sans a Grailbis y nos... bueno, creo que fue él, pero el ketchup se nos cayó encima de las patatas. Yo creo que fue él que aflojó la tapadera del ketchup, pero bueno, y ahora estamos, pues eso, donde la caverna de antes, así que vamos a seguir investigando que estamos de camino al castillo del rey, Asgore. Mira, hablando de Sans, aquí está. Estoy pensando en entrar en el negocio de los telescopios. Gua, dice, normalmente cuesta 50.000 de oro usar un telescopio premium como este, pero como eres tú, te dejaré usarlo por gratis, o sea, te dejaré usarlo sin pagar. Como, ¿qué te parece eso? Usar el telescopio, vale. Oye, ¿por qué? ¿Está todo rojo? Dejo como el ketchup que se me cayó las patatas, bueno, las papas, ¿o qué? Nooo, seguro que le ha puesto algo en el telescopio y ahora se me ha quedado el ojo de ese color, nooo. ¿Ah? ¿Que no está satisfecho? No te preocupes. Te daré un... un... un cambio de... 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 cuando tú pagas, te hacen un refund. O sea, es como... es que no sé la palabra ahora mismo, no me viene. Pero es gracioso porque yo no he pagado exactamente nada, porque me ha dicho que me deja usarlo de gratis. Este... en serio, este esqueleto es un troll que no veas. ¿Esto qué es? ¿Un cebollino? ¿Qué es una estrella? ¿Puedes tocarlo? ¿Puedes comerlo? ¿No? ¿Puedes matarlo? ¿Qué? ¿Eres una estrella? ¡No! Ni puedo ser comido, ni puedo ser matado, ni puedo ser tocado. ¡Déjame en paz! ¡Ece bollino extraño! Además, mira qué creepy, sólo tiene ojos. Voy a bajar, ¿vale? Ah, cambia la música. A ver... Una flor de eco. ¿Has oído... o... bueno, estás oyendo, o oyes una conversación que está pasando? Así que... ¿no tienes ningún deseo que hacer? Y otro lado mismo, lo de la conversación... Hmm... sólo uno, pero... Es un poco estúpido. Aunque hay agua, ¿no? Sí, de repente hay que chaguar. Esto es un... laberinto. Estos aquí... Ah, sí, ya les puedo dar, espero, pues me lo de afer. Ay, pero no me da oro. Va, da igual. Ya ganaré oro en otro momento. Esto es un callejón sin salida, ¿no? Es un par de zapatos de ballet. ¿Los tomarás? Sí, claro. A lo mejor me dan defensa, a ver. A ver... No, es... es ataque, sí te da ataque. Dice... Estos zapatos usados te harán sentir realmente peligroso. Yo no necesito para nada. No voy a usar ataque. Estoy haciendo la ruta pacifista, así que... Si en un futuro me planteo hacer la ruta... Como la genocida... Pues a lo mejor sí me sirve bien. Hola, es Papairas. ¿Recordas cuando te pregunté sobre tus ropas? Bueno, el amigo que quería saberlo... Ah, bueno, amiga. Su opinión es muy... Asesina. Pero apuesto a que... Eso ya lo sabías. Y... Porque tú ya sabías eso... La dije que... Lo que tú me dijiste de que estabas llevando, usando... La ropa que estabas usando. Una bandana. Porque, ya sabes, por supuesto... Después de una pregunta tan sospechosa... Tú, obviamente, has debido cambiar tus ropas. Tú eres una galleta lista. Ahora soy una galleta. Genial. De esta forma tú estarás a salvo. Y yo no mentiré. No hay enemistad. No hay traición aquí. En ningún lado. Ser amigos con todo el mundo es muy fácil. Tienes un concepto un poco extraño de amistad. Yo me parece que no tengo... No tengo nada más que usar, además de los zapatos de ballet. Como ya he dicho... Es que no me sirven ahora mismo. No tengo intención de luchar. Una flor de eco. Otra de la misma. Estoy viendo conversación que está pasando. No digas eso. Vamos. Te prometo que no me reiré. ¿Hay algo más por aquí? ¿O no? Creo que no. No sé si lo he visto todo o me he saltado algo. Waswa y Aaron aparecen. Genial. No sé ni qué hacer... Limpiar. Vale. Uno suda y otro dice que Verde es limpio. Verde. No. No. Los verdes. No puedo tomar los verdes que ven. A ver. No. No. Verde. Verde. No. 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 Qué desastre. Yo soy un desastre con esto, ¿eh? A ver. Verde. Verde. Sí. Genial. Creo que ya le puedo dar a Sper. Sí. Ahora me queda este. Este me machacó. Pero si no había ninguna... No había ninguna gota, ¿qué no? ¿Dónde salió esa gota? ¿Qué supone que me ha dado? Flexionar era. Hace que había que flexionar varias veces hasta que se flexionase a sí mismo fuera de la sala. Fuera de la pieza. No. 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 Que me queda solo una de vida. El helado. Vale. Que no necesita traje de baño. Que no. Vale. A ver si ya se flexiona afuera. No, solo sigue subiendo su ataque Le va a matar, ya verás No, 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 no Vale, por fin ya se va Bien, 55 de oro, no está mal Ya empiezo a recuperar un poco el oro de antes A ver El poder de tomar sus almas Este poder es el que los humanos sienten miedo Tienen temor ¿Dónde estamos ahora? Uy Es un yerbajo, una liana o algo O un gusano Oye, no, 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 no ¿Qué es eso? Y la cara que tiene cara de esas de anime antiguo Ey, aquí Me di cuenta de que estabas aquí Yo soy Onion-san Onion-san, ya oyes Vale La cara que se la ha quedado Estabas visitando el waterfall Es genial aquí, es genial esto Lo amas Sí, lo amas, dice Sí, yo también Es mi gran favorito Vale Este bicho es un poco raro, eh Incluso aunque El agua está un poco Poco profunda O sea, está Es muy corta de profundidad aquí Y tengo que sentarme todo el tiempo Pero Ey Eso está bien Esto último no lo acabo de entender bien Dice Y Twitch es como Pulsaciones como latidos Están moviendo hacia la ciudad Y vivir en un acuario Muy poblado Con mucha gente Como todos mis amigos hicieron No sé si es que ese tipo Solo raro O qué pasa El acuario está lleno Sin embargo Incluso si yo quisiera Yo Eso está bien De todas formas Oyes Andain Va a arreglarlo todo Oyes Saldré de aquí Y viviré en el océano Oyes Pues vale Oigo Ey Aquí Es el final de la sala Te veré la próxima vez Que tengas un buen tiempo Un buen día En Waterfall En serio Este tipo es un poco raro Pero Es que en general La gente de Bueno Los monstruos de aquí Son un poco raros Sharon Se esconde en una esquina Pero De alguna forma Se ha encontrado contigo Ah Pues muy bien Sonreír Sonreístes Y le pediste A Sharon Una sonrisa También Sharon se queda Sin habla Pero En la esquina Y Aaron ¿Aaron? ¿De dónde ha salido Aaron? Y Aaron No hace Es que no me veis Pero mueve la cabeza Como diciendo sí Aprobándolo Pues tú Oh Notas Ah Shiren pretende ser Una ídol del pop Muy bien Eh ¿Vuelve a sonreír? Sigue sonriendo Pero nada ocurre Vale Shiren Shiren está pensando En hacer un karaoke Por su cuenta Es que no saben qué hacer Eso de conducta Es que no Has movido tus Eh Tu Brazo Salvajemente Ahora eres vulnerable A ataques eléctricos Ah Genial Y supones que Ataques eléctricos Van a venirme Y otra vez lo mismo Es que no sé si Y esto Ah Vale Que es como Como Tarareado O Cantado O susurrado O algo así Una balada de jazz Shiren Está siguiendo la melodía Si Resiren Si Ni O no Para Shiren Uy Habéis visto Como he estado de cerca De comerme la nota esa No me lo puedo creer Que no me la haya comido Eh Viste que está mucho más Cómoda Cantando Con alguien Vale Vale Genial Jo Me ha dado un susto En eso último Eh La habitación del norte Esconde Un Gran Gran Tesoro Vamos a ver El tesoro Un piano Hay un piano aquí Tocarlo Vale Ah Pues muy bien Otro héroe Voy a dar piano No Imagino que a lo mejor Tengo que tocar una melodía Para que Pase algo Porque dice que Aquí está Solo escondido Un tesoro A lo mejor A lo mejor Si toco las melodías En un tesoro O algo Yo que sé Una canción Pegadiza Resuena A lo largo Del Corredor No la No tocarás Junta A ella No la tocarás Solo las ocho primeras Están bien Vale Vale Y creo que yo entiendo O sea Por aquí en el corredor Imagino que será la parte de abajo A la derecha Esta de por aquí Habrá alguna clase de Música Que ahora mismo no oigo Imagino que tendré que ir más para allá Este poder no tenía No tiene rival Eh Ciertamente Un humano no puede tomar Ah No puede tomar el alma de un monstruo Cuando un monstruo muere Su alma desaparece Y un increíble poder Sería necesario para Ah Para tomar el alma de un monstruo con vida Vale Hay solo una excepción El alma de algunas especies especiales De monstruos llamadas Monstruos jefes Un alma de un monstruo jefe Es suficientemente fuerte para persistir Para durar después de la muerte Eh Pero solo durante unos instantes Ah Un humano podría absorber esta Este tipo de alma Este alma Pero nunca ha ocurrido esto Y nunca ocurrirá O si Por favor toma uno Hay paraguas aquí ¿Quién ha dejado un paraguero? ¿Tomar un paraguas? Sí, claro Has tomado paraguas A lo mejor se lo debo quedar a Este como está como lloviendo en su cabeza Porque es que en general no está lloviendo A ver Pues este es el paraguas No ¿Poner el paraguas en la estatua? Sí Vale, ahora sí que escucho una música Puede ser esto Has puesto el paraguas en la estatua Dentro de la estatua Una Una caja de música Empieza a sonar Sí, tiene que ser esto Pero no No me da ninguna indicación De que Ah, vale Qué idiota que soy Justo cuando hablo Justo cuando aparece Ahí está la indicación De la música Muy bien Círculo Arriba Derecha Círculo Abajo Abajo Derecha Lo voy a apuntar Porque no me voy a acordar Porque me conozco Y sé que no me voy a acordar Círculo Flecha hacia arriba Flecha hacia la derecha Círculo Flecha hacia abajo Flecha hacia abajo Flecha a la derecha Genial Pues ya está Había una puerta, vale Pensé que iba a salir algo Pero no Una esfera Es un artefacto legendario ¿Lo tomarás? Sí ¿Por qué no? ¿Estás llevando demasiados perros? ¿Cómo que estoy llevando demasiados perros? ¿Perros? ¿Tengo un perro? ¿De hace cuando? ¿Ah? ¿Anoying dog? ¿Perro molesto? ¿Por qué tengo un perro? ¿Anoying dog? Un perro Un perro blanco Un perro que se queda Rápidamente dormido El perro de antes Del capítulo de la harina O de Venditoria Lo que Pues Liberemos al perro Como Quería liberar al Pape El pape Si digo Al Al dami Al principio Vale Adiós al perro Oye El perro absorbe El artefacto Cabrón Tiene tiempo Bueno He ganado un perro ¿Tengo otro paraguas? Pues vale Ah Empezó a llover No sé por qué he tomado el paraguas O estaba lloviendo también aún así ¿Otra vez? El amarillo Dice Yo Yo ¿Has conseguido un paraguas? Genial Ah Es verdad Que se ponga Debajo mío Sí Porque no tiene brazos Y no puede tomar un paraguas Pobrecito Vale Dice Hombre Undyne es tan Genial Ella Pelea a los malos Y nunca pierde Si fuera Si fuera un humano ¿Qué? Dice Mojaría la cama Todas las noches ¿Qué? Sabiendo que ella Me Me Podría Bueno Me iba A pelear a mí Jaja Vale Qué cosa un poco rara esto Y se ha parado Porque se para Así que Un Un día Tuvimos un Proyecto de Escuela Donde Teníamos que tomar Cuidado de una flor El rey Nosotros teníamos que llamarle Mr. Dreamer Voluntariamente Donó Sus flores Y Él finalmente Vino a la escuela Para enseñarnos Para darnos una clase Sobre responsabilidad Y esas cosas Eso me hizo pensar Yo Qué genial sería Si Andain Venir a la escuela Ella Podría pelear A todos los Ella podría pelear A todos los profesores No ¿Por qué crees que peleen A los profesores? Los profesores no tienen la culpa De nada A lo mejor te ponen Mucha tarea Pero tampoco es para Pelearles Dice Tal vez ella No pelearía A los profesores No me digas Oh Ella Es tan guay Que no Molestaría A uno Que no Haría daño A una persona Inocente Obviamente Oye Este fondo Este fondo es bonito Y sigue Dándole igual Lo del tema Del paraguas Se pone donde le da la gana Este tipo Oh Oye ¿Cómo subo esto? ¿Cómo estás contando? Dice Yo Este Esta rampa Es Es demasiado alta Yo Quieres ir a ver Andain ¿Verdad? La verdad es que No quiero ver Andain Yo lo que quiero Es irme a mi casa Pónese a paraguas Y mejor se refiere Que lo deje En la cesta Esa de ahí Y Escala mis hombros ¿Vale? Te dejaré paraguas Que vaya Que conveniente Que hayan puesto aquí Esto Y escalo Sobre los hombros De Amarillo ¿Vale? Le estoy llamando yo Amarillo Porque no tiene nombre Dice yo Puedes seguir No te preocupes Por mi Encontraré una Una forma de Pasar ¿Vale? Pues tengo No Se cae todo el rato Porecillo Vale Hay un punto de salvado Pues creo que voy a guardar ya Por hoy Y seguiremos en la siguiente parte ¿Vale? No sé qué ha dicho Voy a leerlo ahora El sonido sereno de la Caja de música Que se escucha Distantemente O sea La distancia Te llena de determinación Genial ¿Vale? Y otra vez vuelvo a guardar Si es que En fin Esto es todo por hoy En el siguiente capítulo Pues seguiremos con esto Y espero Que no nos encontremos Undyne Aunque por mucho Que lo espere Me da la sensación Que nos vamos a encontrar Undyne Y eso Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente capítulo Bueno En el siguiente gameplay Será de Ace Attorney Y hasta luego Mire el plano El asesino estaba aquí Y la víctima aquí Si ella hubiese huido A la izquierda Como usted dice Se habría alejado De la puerta Se habría metido En un callejón Sin salida ¿No le parece extraño? Muy extraño Yo la vi correr Hacia la izquierda Estoy seguro Phoenix Fíjese en su cara Parece que esta vez Dice la verdad Es cierto Quizá realmente La vio correr Hacia la izquierda Entonces Presenció el crimen